¿Se entendieron? Ustedes tienen que quedarse así, lo más pegado que puedan, ellos los van a llenar de tiros lo más que puedan. Ahorita vamos a hacer eso, luego doy yo la siguiente indicación, el público cuide bien los globos. Música DJ. De la vuelta micha, emólense, emólense, pero la Johana ya no ha vuelta, la Johana, ay Johana, ay Johana, ay Johana, ay Johana, por todo también abajo, en las piernas, en las piernas, en las piernas, ay que no hay que peculito, ay Johana. Vamos, vamos, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Al otro lado, Bessi, al otro lado, Bessi, al otro lado, al otro lado, Buss. Toma, que se pueda. Bessi, ¿qué es eso? Bessi, cuatro, tres, dos, uno, bueno, la música, ya, ya. Ahora corten el tirro, corten el tirro, y lo pegan. Vuela, mire, todas mareadas estas bichas. ¿Qué pasó, Johana? Si le sueltas ahí el tirro, se cae. Corte, 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 corte. Ahí está, cortamos el tirro. Uy, hija, por favor, que aquí hay niños enfrente, hombre. Mira, que es el lobo, que te va a salir pipelo, niño. Este bichito, hombre. Y mire, mire, hasta, hasta la cabeza había hecho así. Vaya, ahora, regálenle un aplauso a las chicas, por favor. Pueden irse a sentar, gracias por participar. No, lleven el tirro, mellosa. Sí, devuelvan los robados. Vaya, ahora, el público, a la cuenta de tres, vamos a inflar los globos. Allá, la mochila, la mochila, la mochila. Allá, la dos, y a las tres, inflando los globos. Ahí infló el globo, todos, todos, todo, inflan el globo. Y nomás tengan el globo inflado, lo levantamos. Solo lo vamos a levantar. Solo lo vamos a levantar. Y lo vamos a mover a Copa de la Música. Ok, 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 ok. Pausa, pausa, pausa. Pausa, Armin, pausa. Ok, regalame un poquito más, por favor. Ok, ok, ok. Vamos a ver, vamos a ver. Ahora, fíjense bien, el público tiene la misión de ayudar a que todas estas momias se vean bonitas. Eso sí, ustedes no se van a levantar. Ustedes no se van a levantar. Sino que, al contrario, ustedes tienen que ir donde el público a traer los globos. Y el público se los va a pegar en el cuerpo. Cuando toda la gente se haya quedado sin globos, ustedes regresan acá. Cuando el público se haya quedado sin globos, ustedes regresan acá. El que traiga la mayor cantidad de globos pegados al cuerpo, se va a llevar el premio. ¿Entendieron? Perfecto. Vamos a correr. Pero sentemos, siéntese. Recuérdense que nadie del público se va a levantar. Ellos van a ir por los globos. Me ayudan a contar y decimos, alas, alas, y alas, a correr, se ha dicho. Pegando los globos. Hay 100 dólares, hay 100 dólares en premios, 100 dólares en premios. 100 dólares en premios. 100 dólares en premios. Corriendo lo más rápido que se pueda. Corriendo, corriendo, corriendo. El que traiga la mayor cantidad de años pegados al cuerpo, se va a llevar el cronio. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven Vamos a ver Público, fuerte el aplauso para estas momias Público, quiero oír fuerte Sí o no, que se ven bonitas Ahora quiero ver yo, pregunto yo ¿Quién cree que gana? ¿Gana él? ¿O gana él? ¿O gana él? Esto está reñido Pero Arby, la otra, la versión ¿Ya sabes cuál va? No, es que él sabe La mejor versión del niño Vaya Fíjense bien Antes de, porque Por más que el público los apoye Lo vamos a entregar el premio Sí, espérate Vamos a entregar el premio al que tenga la mayor cantidad de globos Obviamente Los vamos a ir reventándonos por uno A ver quién tiene la mayor cantidad de globos ¡Feliz noche! ¡Feliz noche! Muchas gracias, adiós ¡Feliz año nuevo y navidad! Ahora, antes de contar A ver cuántos globos tienen Ellos van a hacer un bailecito al compás de la música Y dice, así música DJ Boca, pausa, pausa, pausa ¡Feliz noche! ¡Sprime! ¡Aplausos, pausos, pausos! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! Si es reto de baile no puedo por la iglesia ¡Fuerte el aplauso! ¡Vaya! Ahora sí, vamos a comenzar por este, por el band Hoy este es bien rellenito pero hoy se mira el doble Un aplauso para él, por favor Público, me van a ayudar a contar porque si ya me oyeron, ya me oigo como que voy grillo, no, como que voy chicharra Ok, me ayudan a contar y decimos No, primo ¿Alguien más? Una punta, una punta Eso, ahí está Vamos a ver, contamos y decimos Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Siete, siete, siete Ocho, nueve Diez, once Doce, trece Doce, quince Diez, seis Diez, siete Diez, ocho Diez, nueve Veinte Veintiuno 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 Veinticinco ¡Veinticinco! ¡Fuerte el aplauso! Así ya va a ir a sentar Hasta el momento va ganando Hasta el momento va ganando Vamos con el siguiente participante Y decimos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, doce, quince, y seis, y siete Diecisiete Vaya Y aquel ni porque va ganando ya se fue a sentar Si ya está sentado no te vamos a dar el premio Que ganes ¡Oye bien! En segundo lugar ¡Ahí está! Diecisiete Recuerde bien cuántos dijimos Ahora vamos con el que más apoya el público Y decimos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, torce, quince, y seis, y siete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintiuno, veinticuatro, veinticinco, y seis, siete, veintiocho, y nueve, treinta,...... 31 32 Y vente el aplauso Porque se lo ganó Vení para donde vas vos, vení Si aquí te lo van a estudiar Aquí está Algunas palabras que quiera dar A la cámara o al público O algunas palabras que quiera decir Algunas palabras Ya que él no quiere dar palabras A sus compañeros, sí, ¿qué van a decir? La soda 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 Para qué va a ocupar Este dinero del premio Para la familia Para la familia, muy bien Fuerte el aplauso Para la foto, don Cama, póngase Domingo para todos Vaya, este Vamos a hacer una excepción Le vamos a dar premio de consuelo A los otros dos Le damos premio de consuelo Fuerte el aplauso Venga, los dos participantes Por favor Le vamos a dar 40 dólares a cada uno 40 dólares a cada uno Porque ninguno ganó 40 dólares cada uno Fuerte el aplauso Aquí está Para usted Y para usted Quédense para la foto Ahí, por favor La foto Y sus compañeros Dicen Beso 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 Soda Beso 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 Necesitamos Quiero ver Necesito 6 hombres Acá al frente Los que no han ganado Los que no han ganado De la plaga Está bueno, quedate